FEMENINO ESPN WOMEN ESPN MUJERES ENCUENTRO NOCHE DE CHICAS MAGAZIN GANADORES MUJERES DE ENCUENTRO INVITAMOS AL ESCENARIO PARA ENTREGAR LA ESTATUCCIA AL SEÑOR JORGELA FAUSY Si no me estoy equivocando es el tercer reconocimiento que recibe Encuentro en este caso para mujeres documentales sobre la vida y la obra de grandes mujeres que contribuyeron con la cultura, la paz, la educación el arte, la música, la justicia y el saber científico Bueno, muchas gracias por el premio la verdad que es una alegría enorme este proyecto que hicimos desde Canal Encuentro de las producciones internas quiero agradecer a todo el equipo de Canal Encuentro a los técnicos, a los actores, a las actrices que trabajaron a Elena Roger bueno, muy contento con el premio así que muchas gracias y quiero dedicarle el premio este a la mujer más importante de mi vida que es mi hija Morita que cumplió ayer 8 años Gracias Aptra Gracias a vos